Mi grupo presenta una proposición no de ley para oponerse sin ambajes y exigir la paralización de la ratificación del Z, del acuerdo comercial con Canadá. El pasado domingo por la tarde, en una sucesión chapucera de presiones, chantajes y borrones, se procedió a la firma de este acuerdo, que ahora deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por 38 parlamentos estatales y autonómicos. Un Gobierno en funciones, el Gobierno en funciones de este país, autorizó y negoció sin que este Congreso, sin que la sede de la soberanía popular haya sido informado, haya podido debatir de su contenido o haya podido controlar o limitar la acción del Gobierno. Esto es algo particularmente grave porque el artículo 94 de la Constitución Española dice que la prestación del consentimiento para obligarse por medio de tratados requiere la autorización previa de las Cortes Generales. Con lo cual yo quería preguntar aquí, antes de empezar incluso con la defensa de los argumentos, con qué mandato ha operado ese Gobierno en funciones. Y me quería dirigir a aquellas fuerzas políticas que han vendido a nuestros compatriotas, que entramos en una nueva fase en la que el Parlamento va a ser la sede de la política, el centro de la política estatal y donde se va a poder limitar y controlar el Gobierno. Vaya forma de empezar, vaya forma de empezar. Que el Gobierno, sin haber rendido cuentas, sin haber ni siquiera informado a quien tiene la potestad constitucional de autorizar estos tratados, haya firmado ese tratado por todos nosotros. Por tanto, nosotros denunciamos que esa firma se ha hecho sin autorización, rechazamos la aplicación provisional de ese tratado y exigimos su no ratificación por este Parlamento. El Z, como otros tratados de nueva generación, no es un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales consisten en la eliminación de aranceles. El Z incluye provisiones para la creación de órganos con capacidades legislativas que van a limitar la capacidad soberana de los poderes públicos para regular cuestiones fundamentales, que van a producir cambios legislativos sin que haya participación ni control democrático ninguno. El Z incluye la creación de instrumentos de arbitraje que rompen los principios fundamentales del Estado de Derecho y que son incompatibles con el derecho comunitario. Genera, en otras palabras, crea tribunales especiales para las empresas multinacionales. No se trata solo del impacto económico tremendo que estos acuerdos tendrían sobre nuestro tejido productivo, sobre las pymes, sobre el sector primario, sobre el empleo, sobre la recaudación pública. Se trata, para que lo entiendan quienes nos estén viendo, de que cuando en este país haya un Gobierno que quiera hacer cosas como elevar el salario mínimo interprofesional, hacer una reforma fiscal o desprivatizar algún servicio público esencial, según este tratado, esas medidas podrán ser caracterizadas como obstáculos innecesarios al comercio y nuestro Gobierno democráticamente elegido podrá ser denunciado ante cortes y tribunales que estarán fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Es un escándalo, no es un acuerdo comercial, es un golpe de sociedad que quiere transformar nuestro modelo de convivencia. En el año 2008, no fue el Che Guevara, fue Nicolás Sarkozy, después del colapso financiero mundial, quien dijo que teníamos que refundar el capitalismo. Y, sin embargo, desde entonces no hemos visto una reforma en profundidad del sistema financiero, no hemos democratizado los espacios de toma de decisión que luego pagan los ciudadanos con sus derechos sociales. Lo que hemos visto son políticas de austeridad que han devaluado las condiciones de vida de nuestros compatriotas, lo que hemos visto es un aumento de esa espiral incesante de guerras que está rearticulando geopolíticamente los mercados de materias primas y de las commodities, y lo que hemos visto es un impulso decidido a estos modelos de libre comercio, a estos acuerdos comerciales que buscan blindar constitucionalmente la economía de la deuda, desmantelar derechos laborales y sociales que llevaron décadas conseguir, privatizar derechos públicos y conceder facultades y derechos extraordinarios a los inversores y a las empresas multinacionales. No son tratados de libre comercio, son una operación sistemática para vaciar de contenido la soberanía popular y nuestras democracias mismas. Y lo que es más grave todavía, se está haciendo utilizando a la Unión Europea como punta de lanza, como ariete para lograr su conclusión y finalización. La Unión Europea, convirtiéndose en el adalid de estos acuerdos, vaciando nuestras capacidades democráticas, imponiendo mediante el chantaje recortes que afectan a las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, se está convirtiendo en una jaula de hierro neoliberal y después ustedes se preguntan de dónde sale el euroescepticismo, de dónde sale la desafección de los ciudadanos con la Unión Europea y contestan con una retórica de europeísmo vacío a cuestiones que después apoyan sistemáticamente, como se trata con la firma de este tratado. Me quiero dirigir, para concluir, a mis compañeros y compañeras diputadas del Partido Socialista en esta comisión. Comisión, me parece inexplicable que el Partido Socialista apoye estos modelos de libre comercio que vacían y atentan contra las capacidades básicas de nuestros poderes públicos. ¿Cómo es posible que ustedes brinden su apoyo a semejante operación que va a repercutir en que nuestros ciudadanos tengan peores condiciones de vida? Esto, señores del PSOE, es otro artículo 135. Así es como van a hacer oposición al Gobierno, desoyendo el clamor de la sociedad civil organizada a lo largo y ancho del continente para que no se apruebe este tratado, desoyendo a federaciones enteras de su propio partido, a parlamentos donde ustedes están representados y donde han votado en contra del Z. Me quiero dirigir también al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y, en especial, a su portavoz, no para pedirles explicaciones, porque yo sé que este modelo de una democracia sin ciudadanos, de consumidores gobernados por las empresas, es algo que a ustedes les viene bien, pero ustedes que reparten carnets de constitucionalistas, de demócratas y de patriotas, me gustaría recordarles una frase de un político español que hace muchos años dijo que la patria no existe sin la lealtad a sus hijos. Defender la patria, ser leal a la patria, es defender a la gente, defender sus derechos, defender sus condiciones de vida. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer, por eso nos oponemos a este tratado y por eso, de la mano de las miles de organizaciones de la sociedad civil que en todo el continente están determinadas a no ceder las conquistas de nuestras generaciones anteriores, vamos a acabar paralizando este tratado y todos los que vienen después. Muchas gracias.